Hola y muy buenas a todos y ya estamos otra vez aquí en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Bueno, bueno, vamos a hacer una misión extra antes de hacer la misión de Sidon Porque, bueno, vamos a hacer dos cosas Vamos a buscar el detector de santuarios Y hacer la misión de la granada por fin, después de haber conseguido una acné para los caballos Entonces, bueno, yo creo que con eso ya Ya estamos libres Ya podríamos estar más seguros de poder hacer la misión de Sidon Primero voy por el detector de santuarios, ¿vale? Que es un poco más complicado Bueno, según aquí ¿Dónde está el letrero? Aquí, el letrero Este letrero Dice a dónde está la aldea y todo Bueno, lo marqué en el mapa fuera de cámaras y está por acá La aldea Entonces, bueno, vamos a ir por la aldea Y después de ir por la aldea Nos vamos a por la granada, ¿vale? Ay, perdón Perdón Por si no, porque no hablará tanto Espérenme Vale, ya regresó el sol Eso es buena señal Voy a ponerme esto en caso de que hubiera árboles falsos Ya saben que los árboles falsos me espantan bien feo ¡Ay! ¡Madre mía de mi vida! ¡Maldito estúpido árbol! ¡Chist! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Otro más! ¡No manches! Ok, la diada ¿Qué haces, Link? ¡Ay, mamá! ¡Qué susto! Me dieron los... Señores estos ¡Venga ya! Dios, empezando el episodio así con un screamer Ya les vale que eso, ¿no? A los... A los árboles estos ¡Dios! Ya saben que yo grito fuerte Y un montón, pero... Una disculpa O sea, no puedo evitar cosas Creo que muchos ya lo saben Pero otros no, porque luego llegan Así que bueno Vamos al bosque Creo que es el camino más cercano a la... A la aldea ¿Verdad? Sí, vamos al bosque Venga ¡Ay! Un hongo acechador Voy por estos manzanos ¡Ay! Esperen Antes que nada voy a ir a matar a por este enviejado Fuera, pa' tu casa Ve y ve Otro que me ve ¡Ay! ¡Madre! ¡Oh, Dios! Perdón Los árboles sí me están espantando Bien feo en este capítulo ¡Ay! De veras Ok Yuno va a encárgate del otro Porfa ¡Ey! ¿Quién le dio permiso De lanzar frutos? De lanzar frutos Es que encima las abejas me van a atacar ¡Dios! ¡Ay! En fin Va a comer No me la juego Va a comer Yo creo Hice misiones secundarias y todo Pero De todas formas voy a comer ¡Ay! Dios Que tengo Que tengo un corazón De oro Tú Pero bueno Bueno El corazón de oro es un chiste chicos y chicas No se lo crean O sea Esto es un dicho para Para que me motive ¿No? ¿A qué había ido antes? ¿No? No Aquí no había ido Pues perfecto Vamos para acá Venga para acá ¡Ey! Unos chuchus Bueno Los chuchus no me dan ni problemas Voy por este Gracias Yuno ¡Ey! ¿Qué haces Link? No escales Creo que estoy cerca de la aldea Ya casi la vuelo Porque hay un montón de enviejados aquí Un toque y muere Adiós ¡Ay! Madre mía Dios mío ¿Por qué todo el mundo lo espanta? ¡Ay! Aquí en el bosque Bueno Voy por las armaduras Nunca está de más Voy a por los objetos Nunca está de más Este Bueno Bueno la aldea Sé que está por ahí Es que quiero ver Si no he dejado otro objeto Otra cosa ya Por acá Para ir allá Si no me dirijo Si no me dirijo ya a la aldea Ah ya No es una luz Ah ya por esto No es un árbol falso de los santuarios.